5, 4, 3, 2, 1, va Izquierda 4, 60 Derecha 3, larga Para izquierda 2, se abre Derecha 4 Para izquierda 1 Para izquierda 3, larga Para arquilla abierta derecha Para izquierda 3 Para izquierda 6 Para izquierda 2, medio larga Para izquierda 160 Derecha 5, sigue 80, se cierra 1, 60 Izquierda muy larga Derecha 2, sigue 100 Para izquierda 4, sobre gama Para izquierda 1, se cierra Para derecha 1, medio larga Para arquilla abierta izquierda 60 Derecha 2, se abre, se cierra Para arquilla abierta izquierda Derecha 2, larga Para izquierda 2, larga Derecha 5 Para izquierda 2, medio larga Para izquierda 2, medio larga Derecha 3, larga, se abre, sigue 150, sobre gama 60 60 Derecha 2, larga Derecha 2, larga Derecha 2, larga Derecha 2, larga Derecha 5, sobre gama 40 Ojo, último 5, se cierra, orquilla izquierda, lona Derecha 5 larga 100 loma Ojo, derecha 4 larga Pasa cruce, 40, es estrecha Sigue al centro Derecha 3, pasa cruce, 180 Para derecha 4, larga 80 Esquerra 5 larga, sobre larga 130, loma Derecha 3 larga Izquierda 3, medio larga Son loma, para derecha 2 Para ojo, izquierda 3, no tazos Para derecha 1, izquierda 6 Son loma, izquierda 1, medio larga Derecha 2 larga Derecha 2 larga Izquierda 1, sale 40 Ojo, Derecha 4, Derecha 1, loma 100 Ojo, recto para Derecha 3 Sigue, izquierda 3, sigue, izquierda Derecha 6, loma Izquierda 6, loma Ojo, izquierda 5, para la pantalla derecha, se cierra 190, a través de la Valle 190, a través de la Valle Loma, Museo Gracias por ver el video. 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 Gracias.